Aquí que tenemos, que tenemos aquí, vamos a ver. Un juvenil de lagarto ocelado con la cola regenerada y nada, estaba aquí al lado de la piedra, ahí tomando el sol y aquí estamos. Aquí, oigo, para que veáis que aunque jovencito tiene su garra y se defiende frente a un potencial depredador, como nosotros. Bueno, bueno, bueno. Es inofensivo, totalmente inofensivo, no hace nada, más allá de, obviamente los adultos sí que te pueden hacer un buen arreglo en el dedo o en la mano si te pillan, pero vamos, estos pequeños no representan ningún peligro y bueno, pues, como veáis sí que son muy, son animales, miren cómo se lanzan por mí, ya me voy, ya me voy. Animales muy bravos. Animales muy bravos. Y a continuación, te�as muy bravos. Ahí esta, base. A ver si te puedo, qué bonitos. La cosa más bonita, más frío que vamos. Con lo que está cayendo, de lluvia. Qué bonito, macho. Qué bicho más bonito, eh, que le hemos sorprendido aquí. para que veáis el lagarto celado y que maten estas cosas sí, 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 qué pena qué pena, que se ha ido ya bueno, en fin